Soy un prisionero Me fui preso por querer robar tu amor De ese gil ingrato Que hace rato el tiempo te hace perder Pero lo sé, no es nada fácil Tu corazón se enreda bien con el neel Soy un prisionero Un pasajero de la última estación Donde estoy, no voy solo Aquí varios van en la misma que yo Será tu luz, un gran deseo Y hasta de lejos me desarma lo que sé Será tu luz Cada vez que abres tu corazón Quedas pisando fuerte por el mundo alrededor Todos tus deseos son realidad No dejas de hablar Escucho tu voz Prisionero soy Soy un solitario Un pelagato que nada en la multitud Como lo que encuentro Y me duermo yo soñando algo mejor Será tu luz Un gran deseo Que hasta de lejos me desarma lo que sé Será tu luz Cada vez que abres tu corazón Cada vez que abres tu corazón Que va pisando fuerte por el mundo alrededor Todos tus deseos son realidad No dejas de hablar Escucho tu voz Escucho tu voz Prisionero soy Eres como el viento Llegas suave y te vas lento Vas pasando por mis dedos Y te vas Pero cuando llueve Tus gotas caen del cielo Bendiciendo a todos los demás Una gota Una gota Soy tu compañero Estoy preso en el mismo lugar que tú En el mismo lugar que se convirtí Que se convirti Caliente